Walter Pandiani, dale Luchi. Bien, estamos con el entrenador de Cerro. Bueno, Rifle, ¿cómo evalúas este empate? Si bien venían a buscar los tres puntos, el partido tuvo muchas variantes y vos las realizaste no solo de jugadores, sino también de posiciones. Sí, bueno, salimos del vestuario con un gol. Una jugada en el inicio del partido que sin ninguna trascendencia termina terminando en gol y eso ya te trastoca un montón de situaciones, un montón de... Empieza el nerviosismo también. Y bueno, tuvimos dificultades en la primera parte por un montón de circunstancias referentes a ese primer gol, ¿no? No tuvimos las transiciones que veníamos teniendo. El partido pasado con jugadores con mucha velocidad, con un buen estado físico para poder llegar a zonas de peligro con mayor facilidad, que sí que lo hicieron en el partido pasado. Y por eso también hoy iniciamos con el mismo once de la semana pasada, porque fue un espectáculo ver al equipo en la primera parte del otro día. Y bueno, ese gol nos trastocó un montón de cosas y bueno, tuvo que empezar a variar el sistema, variar piezas dentro del campo. Y bueno, creo que en la segunda parte dimos un paso al frente, fuimos a buscar el resultado. Y bueno, una jugada puntual, después que estábamos en su campo, una jugada puntual, nos meten el segundo gol, ¿no? Y bueno, pero el equipo estuvo fuerte mentalmente, eso fue lo importante. Vos hablás de nerviosismo en el segundo tiempo, con las tres variantes que hacés, apelás a la experiencia, pero también el equipo ya es más rápido, tiene transiciones de defensa, ataque más rápido, y logra empatar el partido. Y pusimos en la segunda parte, perfil técnico, ¿no? Con una dinámica en el juego muy buena, que estamos poco a poco a intentar introducirlo. Hoy, primer partido que juega Tabaré Viudé, ya sabemos toda la calidad que él tiene, pero bueno, todo esto de no haber podido jugar hasta hoy, ha tratado un montón de situaciones, ¿no? Y la verdad que entraron bien, entraron bien, con ganas, una rebeldía del equipo impresionante, a pesar de las dificultades, y eso es lo que nos deja contentos, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, creo que a partir de la semana que viene ya vamos a tener a todo el plantel en condiciones, con los lesionados, ya incorporándose estos cuatro jugadores que hoy ya estaban disponibles para poder jugar, que estábamos teniendo muchas bajas, nueve, diez bajas, tuvimos todo esto fin de semana, y bueno, a seguir trabajando, porque esto es muy largo, esto es un torneo corto, que te da una gran posibilidad de ya tener asegurado el playoff, pero el objetivo del club es otro, totalmente diferente, que es llegar a las primeras posiciones a final de temporada. Muchas gracias, Walter. Gracias a usted. Gracias. Gracias.